¿Cómo sueltas un asil en contra de un navajero y cómo sueltas un navajero en contra de un asil? Pues es que ya a veces, lo que pasa ahorita es que ya a veces los patrones son los mismos que dicen a uno, o los pastores, no quieren que los chilles, ni navajero, ni así, parados y parados y parados. Es que se cambiaron todo con las costumbres de antes. ¿Un tip para un sueltador que va empezando de nuevo? No tener nervios y que el patrón te tenga confianza y que te dejes trabajar. No tener nervios lo principal, no apostar, y traer sus buenas navajitas, buena navaja, entonces cosas bien como debe ser. ¿Tú la afilas muchas veces o más? No, una vez para la segunda, la pongo una vez una vez, y la afilo otra vez, me gusta mucho en la segunda afilada, para los pesos livianos, y ya no, ya no. ¿Ni para cambio? Para cambio de esas, las que veo con la vena más, les da una, o ahora cambias, así que la vena más allá está muy ya cortadito o algo así. ¿Este año cómo ves? Este año que es la temporada que acaba de pasar ahorita, o la que está pasando ahorita, a Cascabeles le dieron, y el año pasado fue Magdalena Sonora. ¿Qué te gusta para este año? ¿Para este año que viene? ¿O el que acabamos de pasar? ¿Este que viene? Este que viene, pues bastante duro, hermano. Yo veo que están armándose todos mucho muy bien. ¿Todos quieren? Todos quieren ganar, ¿quién quiere perder? O sea, cuando vamos a un palanca todos van con la intención de ganar, o no se puede ni modo, pero sí. Pero ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar la riña. Cascabeles, Magdalena y Carboneras, ahí están tres, tres diario. Son los tres que diario. ¿Por sus últimos 12 años ellos han ganado? ¿No más? ¿Carboneras, Cascabeles y Carboneras? No más te digo, sí. Y hay partidos muy buenos, te digo, más chicos, pero no sé qué pasa. No, no, no. ¿Y crees que este año Carboneras gane el gallo del año? Sí, pues si no lo ganamos hay que echarle ganas todos los mordos. Si se puede, bueno, pero hay que echarle ganas, primer Dios. Pero sí, a ver, vamos a ver quién es. Lo que pasa es que va a venir un año duro para el que viene, por selecciones y todo, ¿me entiendes? ¿En qué modo? En los palenques y todo, yo pienso económicamente. ¿Crees que va aquí? Pues ojalá y Dios quiera que no, no queremos que no, pero ojalá siga todo, siga bien. Está bien. ¿Crees que tenga ahorita Carboneras para ganarle a Cazca Vélez? Pues volvemos a lo mismo, son los dos, tienen un nivel de gallos muy bueno. Yo la verdad, para los plumes, mi respeto, la verdad, la verdad, son los cocos de nosotros. Sí. Con los únicos que les hemos ganado a esos gallos son con los giros. Con los giros. Con los giros. Con los amarillos. Con los amarillos es muy trabajoso ganarles a los gallos de Robert. Sus plumes son muy buenos y los únicos que podemos ganar son con giros. También creo que tenemos unos asiles, a ver, vamos a ver cómo nos pegan este año. ¿De jean? No sé de qué los trajo el patrón, la verdad, no sé de qué encerrar. A lo mejor tú lo viste a jugar, no sé si los medios piratitos que jugábamos jugando asiles medios piratillos. No lo acuerdo. Sí, jugamos unos este año, son buenos los gallitos y también tiene muchas cualidades para ganar.